Música Música Me voy y ya está bien mi amor Perdona por lastimar tu alma No sé que yo me voy a dejar Otra oportunidad, otra oportunidad Música Yo me lo dejo, me lo dejo No sé que es perdedor A quien no supe valorar Dejame, tengo que marchar Dejame, tengo que soltar Música Me voy y ya está bien mi amor Que lo va a poner a tomar tu alma No sé que no me puedes dar Otra oportunidad, otra oportunidad Música Me voy y ya está bien mi amor Música 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 Música